El precio del café ha tenido una tendencia bajista desde el 2013. Según los expertos en índices de materias primas, esto ha sido causado por el alto volumen de las exportaciones de Brasil. Pero ¿cómo El Salvador puede competir con los grandes caficultores del mundo, además de batallar con la sequía y con plagas como la arroya? Según el viceministro de Agricultura y Ganadería, el gobierno ya tiene preparada una estrategia para ayudar al sector. A la entrega de fungicidas, a la entrega de plantas, a la asistencia técnica. Bueno, estamos apoyando también a cerca de 15 mil caficultores con análisis de suelo, los cuales estaremos finalizando ahí por el mes de junio. Esto también le va a permitir al caficultor tener mucha más certeza sobre el tipo de suelo en su finca, qué tipo de fertilización, qué variedades de café también podrá cultivar. Inicialmente estaremos invirtiendo entre 8 y 10 millones en estas acciones. Según los analistas de mercado, los productores salvadoreños deberían aposar por el cultivo de variedades de café de la más alta calidad. De esa manera obtendrían una ventaja competitiva en mercados internacionales. Variedades como Geisha, un Borbón Pink, un Borbón Amarillo, tenía, bueno, tenía Patamara, y eso que son variedades que se cotizan muy bien en los mercados internacionales y no crean una dependencia de las cotizaciones en el contrato. Con eventos como este se busca informar a los productores para que tengan una visión más amplia y estén enterados de cómo se comporta el mercado a nivel mundial. Tener una referencia de café de calidad y lograr que los compradores de café especiales vengan acá, conozcan nuestras calidades y puedan mejorar sus precios y con ello pueden trabajar mejor su finca porque estarían cubriendo sus costos. Aunque son varias las instituciones que le están apostando a los productores nacionales, no hay un panorama esperanzador, por lo menos para este año, ya que se espera que la cosecha salvadoreña sea la menor de toda la región centroamericana. Lamentablemente teníamos para este año una proyección de incremento de un 15%, pero la situación de clima es impredecible y es una situación que afecta a toda la región centroamericana y el mundo y El Salvador no es la excepción. Para El Noticiero, Samalí, Dinarte.